El día de hoy, mis compañeros y yo vamos a exponer sobre la literatura de la emancipación. Los integrantes son Davirán Ríos Pedro Joaquín, de la OCDillo Xiomara de Cire, Calindo López Ana Julia, Gallardo Sicha, Benjamín Estuar y quienes habla Fernández Medino Yoránico. Le doy el paso a mi compañero Davirán Pedro. Definición de la literatura de la emancipación Inicia en la segunda mitad del siglo XVIII con la penetración de la literatura francesa, la enciclopedia y el neoclasismo, los cuales desarrollan ideas de liberalismo en Hispanoamérica y se extendió hasta las primeras décadas del siglo XIX. La emancipación peruana se ubica en 1780 con la rebelión de Tupac Amaru y 1827 con la salida del Perú de las tropas colombianas. La colonia contribuyó grandemente con los ideales de autonomía de criollos y mestizos, el acrecentar el laboreo de las minas, el hambre, la miseria, todo lo que se vive en ese tiempo, el monopolio comercial, el descontento social, se aceleró por influencia de los ideales de la revolución norteamericana, así como por los movimientos culturales europeos. Contexto histórico. A fines del siglo XVIII, América se vio influenciada por los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de Europa de ese tiempo, como los hechos de la Revolución Francesa. Estallan los movimientos independistas en nuestro continente. El Perú no es ajeno a esa inquietud. Por lo que se iniciaron movimientos revolucionarios contra la corona, como la Revolución de Tupac Amaro II en 1780 y en 1790 nace Mariano Melgar. Arequipeño, en 1811 se editarán por primera vez los diarios de El Peruano y El Comercio. En 1815 se producirán dos batallas decisivas para la libertad del Perú, la Batalla de Junín y la Batalla de Ayacucho. Y el 15 de julio de 1821 se firmó ya el Acta de Independencia. Y el 28 de ese mismo año se proclamó la independencia. Los primeros atisbos de vida republicana formal se ven en la creación del primer Congreso Constituyente en 1822 y la primera Constitución ese mismo año, de corte liberal. Y en el año 1825, a raíz de todo esto, ya los españoles, con el último Virrey, regresarían a España. Y así también se produce la guerra contra España, hay luchas entre caudillos, se declara la independencia en 1821 y se concreta en 1824. La postguerra provocó penurias económicas, se sintió nostalgia hace tiempos coloniales, grupos civiles militares reclamaron su derecho a gobernar, hubo inestabilidad política y caudillos que se sucedían en él. Muchas gracias y ahora le voy a dar el pase a mi compañera de la ONU. Buenas tardes profesor, yo voy a hablar sobre las características de la literatura de la emancipación. La patria consiste en abordar la idea de la pertenencia u identidad de un Estado. La libertad es el tema central de la mayoría de esas expresiones artísticas. Se tratan de abordar el tema desde un punto de vista del soberano, es decir, de la capacidad de gobernar a sí mismo. El sentimiento indígena. Se busca reivindicación de la población indígena ante abuso español. Propagada en clandestinidad. Surge el patriotismo peruano con sentido solidario y unificador. Se emplean con medio de expresión las odas, canciones, panfletos, epígramas de amor y patrióticos. Ahora voy a hablar sobre los representantes. Los representantes son Mariano Melgar, José Pablo Vizcarlo Guzmán, José Fautino Sánchez Carrión, José Joaquín Olmedo y José Vaquijano y Carrillo. Voy a hablar sobre José de la Riva Güero. Nació en Lima el 3 de mayo de 1783. Sus padres fueron José de la Riva Güero y Doña María Josefa Sánchez Boquete. En su juventud estudió en España. En 1808 se alistó en su ejército para luchar contra la invasión napoleónica. Murió en Lima el 21 de mayo de 1851. Obras, manifestación histórica y política de la Revolución de América. En Buenos Aires, 1818. Exposición acerca de su conducta pública en el tiempo que ejerció la presidencia de la República del Perú. Londres, 1824. Ahora, José Faustino Sánchez Carrión nació el 13 de febrero de 1787 en Guamachuco, ciudad de la Sierra Norte del Perú. Sus padres fueron Don Agustín Sánchez Carrión y Doña Teresa Rodríguez. En su juventud se instaló en Lima para estudiar leyes en la Real con Victorio de San Carlos, donde tuvo como maestro al ilustre Toribio Toribio de Orríguez de Mendoza. A los 38 años de edad fue víctima de tuberculosis y enfermedad que lo llevó a la muerte en el pueblo de Lurín el 8 de junio de 1825. Asimismo, fue editor del Bicentenario. El tribuno de la República Peruana del que sacó nueve números el primero el 28 de noviembre de 1822 y el último el 26 de diciembre del mismo año. José Joaquín Olmedo nació el 20 de marzo de 1780 en Guayaquil donde esta ciudad era parte del Virreinato del Perú hijo del capitán español Agustín de Olmedo y Ana María Maruri. Sus obras fueron Poesías sueltas a Elisa a los tres gracias a su esposa a un amigo a una amiga al general Flores etc. José Vaquijano y Carrillo nació en Lima el 13 de marzo de 1751 sus padres fueron el conde Bautista Vaquijano y doña María Ignacia Carrillo estudiando en Seminario de Santo Toribio y doctorado en Leyes en la Universidad de San Marcos donde también fue docente estudió en Sevilla en 1817 obras dictamen del conde Vista Florida historia de la erección y establecimiento de esta real audiencia en Mercurio ahora le doy pase a mi compañera Fernández Mariano Melgar biografía poeta peruano considerado uno de los fundadores de la literatura peruana contemporánea pese a su formación neoclásica escribió poemas amorosos a imitación de los lloravíes indígenas manifestando en su gusto por las tradiciones populares autóctonas en una adelantada sensibilidad romántica que ha permitido emparentarlo con el poeta cubano José María Heredia y el ecuatoriano José Joaquín Olmedo de gran precocidad intelectual Mariano Melgar cruzó filosofía y teología y recibió las órdenes religiosas menores en 1810 pero abandonó la carrera eclesiástica al enamorarse de una dama llamada María Santos Corrales que aparece en sus poemas con el nombre de Silvia enseñó latín retórica filosofía física y matemática en 1812 viajó a Lima para estudiar derecho en los claustros de San Carlos coincidiendo su estancia en la capital con las manifestaciones en favor de la independencia Melgar retomó Arequipa en 1814 entre tanto su amada Silvia cedió a la oposición de sus padres y rechazó al poeta el dolor afectó gravemente su salud probablemente a ellos se dio la excelente traducción de los remedios a Moris de Ovidio que dejó inédita desde luego la composición Carta a Silvia Melgar se incorporó poco después a la rebelión emancipadora de Mateo Pumacagua a quien sirvió como auditor de guerra tras la batalla de Machiri fue apresado y sometido a un consejo de guerra el 12 de marzo de 1815 fue fusilado póstumamente en 1868 se editó el volumen Poesías de Don Mariano Melgar a pesar de su formación neoclásica la obra de Mariano Melgar presenta rasgos prerománticos como el sentimentalismo amor por la naturaleza culto a la libertad y fervor patriótico también resulta preromántico su interés por las inquietudes del pueblo y su asimilación de una forma mestiza de canción muy extendida en los Andes los yaravíes en el que el idioma es el español pero la música y la temática resultan andinas los yaravíes son composiciones en metros cortos cuyo tema más común es el lamento amoroso y se canta con acompañamiento de guitarra o de una quena en el espíritu y en el nombre mismo el yaraví proviene de los jaravís de los incas canciones líricas de amor o de asuntos campestres tristes o alegres y acompañados por la flauta documentados por los cronistas en los siglos 16 y 17 se las menciona como cantos indígenas y populares sin precisar bien su carácter pero en el siglo 18 con la iniciación de la conciencia nacional y los anuncios del romanticismo alcanzan nuevo impulso sobre todo en el sur del Perú y ya con el carácter específico de poesía triste de lamentación y soledad compuestos originalmente en la lengua quechua se escribieron luego en español rural en sus comienzos el yaraví pasó a la ciudad y a la quena se unió o se reemplazó con la guitarra el centro de esa transformación criolla fue Arequipa y Melgar el poeta más excelente y de más fuerza dramática los yaravíes de Melgar significaron el triunfo de esa beta popular entre las capas urbanas y cultas especialmente en Arequipa donde un yaraví melgariano es considerado como una especie de himno de la patria chica en la edición póstuma de las poesías de don Mariano Melgar en 1878 aparecen solo 10 yaravíes pero se le atribuyen muchos más porque su nombre se ha convertido en un símbolo del género su poder de atracción es aún tan grande que sus yaravíes siguen cantándose y llorándose noche tras noche en Arequipa desde el punto de vista estrictamente literario los yaravíes de Melgar son algo ingenuos y su versificación es a menudo defectuosa pero alcanzan un singular dramatismo con la música y con los acentos doloridos de los cantores constituyen además una manifestación sumamente interesante del mesizaje cultural en América aparte de los yaravíes en las inclinaciones líricas de Mariano Melgar se aprecian diversas facetas la del poeta erótico influido principalmente por la poesía de Ana Creonte la del autor de odas entre las que son dignas de especial mención las dedicadas a la libertad y al mar con algunas elegías y la de faulista aspecto de este muy singular entre las letras peruanas cinco son solamente las fábulas que escribió el cantero y el asno las abejas las cotorras en un maizal los gallos y los pavos y el asno cornudo su formación clásica adquirida en sus tiempos del seminario que no dejó de influirle a lo largo de su breve carrera lírica lo llevó a traducir composiciones de Ovidio y Virgilio en su traducción se remedia a Moris de Ovidio modificó ingeniosamente su título por el de arte de olvidar los rasgos biográficos nació en Alequipa en el virreinato del Perú el 10 de agosto de 1790 fallece en Puno el 12 de marzo de 1815 siendo fusilado fue hijo de Juan de Dios Melgar Sanabría y Andrea Valdivieso Gallegos creció y se desarrolló en su tierra natal Perú Arequipa a los 3 años ya sabía leer y escribir su hermano afirmaba que a los 8 años ya manejaba correctamente el latín cruzó sus primeros estudios en el convento de San Francisco a los 17 años pasó al seminario de San Jerónimo muy joven aún reguento la catedra de latín y retórica a tiempo que seguía la carrera del sacerdoce a sus 23 años obtuvo una capellanía en una viña en el valle de los marzo la doy el paso a mi compañera Ana Julio buenas tardes profesor yo le voy a decir sobre las obras de Mariana Melgar se clasifica en 6 partes 5 elegias 5 odas las 5 odas son a la libertad a la soledad al sueño al autor del mar y al conde de Vista Florida 5 fábulas las 5 fábulas son el cantero y el asno las abejas las cotorras y el zorro las aves domésticas y el asno cornudo tiene también una pistola la carta Silvia tiene 2 sonetos la mujer y la Silvia y tiene también los yaravíes que tienen 71 yaravíes ahora les voy a decir sobre las obras más famosas como el yaraví el yaraví es un género musical mestizo que fusiona elementos formales de Lijara o Incaico y es la poesía trabajadoresca española que evolucionó desde la época medieval y renacentista y es una especie de cantar dulce y melancólico que entona a los amerindios de algunos países de América del Sur ahora les voy a decir sobre la obra las cotorras y el zorro más de 100 cotorras haciendo gran ruido a robar volaba cierto sembrio el que lo cuidaba no estaba muy listo pero acudió luego porque oyó gritos y ni un grano cogen los animalitos si son muy salvajes impaciente dijo un zorro que estaba por allí escondido yo robo mis pollos pero despacito los gritos despiertan al fierro enemigo solo con silencio se logra buen tiro dijo bien el zorro yo también lo digo ahora le voy a leer uno de sus yaravís que es a Silvia bien puede el mundo entero confurarse contra mi dulce amor y mi ternura y el oído infame y tiranía dura de todo su rigor contra mi armarse bien puede el tiempo rápido cebarse en la gracia y el primor de su hermosura para que cual se fuese llama impura puede el fuego de amor y mi acabarse bien puede en fin la suerte vacilante que eleva abate ensalza y atropella alzarme o abatirme en un instante que el mundo al tiempo y a mi varia estrella más fino cada vez y más constante les diré Silvia es mía yo soy de ella ahora les paso con mi compañero Gallardo Sicha en el pueblo de Papacolca al pie de Corrupana en las montañas de Equipa sus padres son los hacendados Gaspar Vizcarro y Guzmán y la señora Manuela de Sea y Andía es descendente de españoles y se ha establecido en el baño de Camana desde principios del siglo dieciocho vivió en su ciudad natal durante el primer año hasta que fue Cusco a estudiar en la Real Academia de San Fernando dirigida por los jauzitas cuando su padre murió en 1760 ingresó en los jauzitas de esa ciudad prestó juramento por primera vez en 1763 su hermano menor José Anselmo también comenzó como novicio en la misma orden pero en 1767 el rey Carlos tercero ordenó la pulsión de los jauzitas de los jauzitas de España y su gobierno Vizcarro y sus compañeros fueron arrestados y llevados a Lima antes de ser trasladados a España después de un viaje difícil llegaron a Cádiz Fragos Biográficos Nació en 1747 en Pampagalagua Arequipa los temas que hacía en sus obras fueron La Patria y la Libertad en 1761 ingresa a la compañía de Jesús en 1767 fue expulsado de los dominios españoles viaja a Londres donde adquiere el nombre de Pablo Rossi en 1798 muere en Londres en completa miseria en 1781 fue la carta de Vizcarro Guzmán al consul inglés Giorna John Ugnin y también levantamiento de Santa Fe de Bogotá en 1790 notas sobre América Española en 1792 fue la carta de los españoles americanos esta carta está dividida en tres partes acusación contra los accidentes de España durante los tres siglos de colonización texto de Montesquieu transición entre lo histórico y otro histórico y termina con una exhortación de alto vuelo y gran dignidad carta a los opiniones americanos la carta a los opiniones americanos o carta dirigida a los españoles americanos es un documento escrito por el geusita peruano Juan Pablo Vizcarro y Guzmán hacia 1791 donde exhortaba a los criollos hispanoamericanos a conseguir su independencia con respeto de España demostrando la justicia a tal actitud mediante esta carta podemos descubrir la lucha contra la opresión de España y al mismo tiempo la invitación a poder luchar por nuestra libertad e independencia así mismo es una invitación a mirar a todos por igual donde no existan muchas gracias gracias